Música Bueno, estamos acá en la nueva sala de informática del Centro de Lenguas. Este es un espacio al que le estamos dando apertura en el día de hoy. Es un espacio pensado para los estudiantes de los distintos idiomas que tenemos acá en nuestra institución. Música Es un logro para nosotros si queremos contarle a toda la universidad, a todos los departamentos, por supuesto a las facultades, a todos los estudiantes de los distintos programas, para que conozcan nuestro espacio, para que vengan y se acerquen. Es un espacio que esté abierto a la comunidad, por supuesto permanece con un énfasis en idiomas importantes. Música Esperamos que el Centro de Lenguas pues siga creciendo como ha venido haciéndolo, de tal modo que los recursos con los que se encuentre, la infraestructura con la que se encuentre, pues potencie muchísimo más el aprendizaje de idiomas y además ayude, apoye en el tema del bilingüismo, esa transformación que debemos dar al interior de la universidad por el dominio de una lengua extranjera. Música Música